Hoy en Cultivo paso a paso voy a enseñaros a hacer un preparado del que no se habla mucho y yo creo que es el oro negro para nuestras plantas. Además lo aplicas una vez y te olvidas. Si quieres que tus plantas tengan más flores que nunca, crezcan sanas y estén libres de plagas, quédate hasta el final del vídeo. Este polvo negro que ves aquí es el que nos va a ayudar a mejorar notablemente el estado de floración y crecimiento de nuestras plantas. Es muy fácil de conseguir, muy fácil de preparar y aplicar. Es efectivo con todo tipo de plantas, no solo es válido para nuestro huerto o jardín, sino que es muy efectivo con plantas de interior como por ejemplo orquídeas, bonsais, geráneos, etc. ¿Qué aporta a nuestras plantas este preparado? Lo primero decir que es químicamente inerte, lo que significa que puede estar en el sustrato por mucho tiempo sin descomponerle. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos aporta. Por un lado, ayuda a eliminar bacterias y parásitos presentes en el sustrato. Bloquea el desarrollo de insectos que son plagas y que además crecen en el sustrato. Debido a su estructura, es capaz de absorber agua que posteriormente cede a nuestra planta si la necesita. Mejora notablemente la estructura del suelo y la capacidad de absorber nutrientes. Y por lo tanto, mejora la productividad de los cultivos, así como floraciones y crecimientos. Influye favorablemente en el desarrollo de microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y favorece la formación de humus. Aumenta el acceso de oxígeno a las raíces de las plantas. Aumenta la permeabilidad del suelo. Y además absorbe toxinas presentes en el suelo. Como veis, tiene unas propiedades buenísimas. Ahora que ya sabéis qué beneficios tiene, os preguntaréis qué es. Seguramente casi todo ya lo sabréis, pero para los que no os habéis dado cuenta todavía, os lo digo, es carbón vegetal. Y ojo con el carbón que utilizamos, ya que debe proceder de la combustión de madera sin químicos. Por lo tanto, el carbón comercial que venden para barbacoas, hemos de mirar y asegurarnos que no contenga químicos, para ayudar al encendido. La mayoría no lo llevan, pero por si acaso, asegurados que no lleve químicos. ¿Cómo vamos a aplicar o cómo vamos a utilizar este carbón? Bueno, yo lo utilizo de dos formas distintas. La primera forma de utilizarlo es en estado troceado. En trozos de más o menos entre medio centímetro y un centímetro y medio. Y lo que hago es que lo mezclo con nuestro sustrato. Le añado más o menos una proporción de un 10-20% de carbón al sustrato. Y esto es ideal para hacer trasplantes. Por ejemplo, en el vídeo de trasplante de pino negro que tengo, me lo habéis visto usar. Es buenísimo porque va muy bien para evitar la polidumbre de las raíces, corrige la acidez del suelo. Bueno, ya os digo, me da genial. La otra forma de utilizarlo es en estado polvo, que es esta que tengo aquí. Lo que hacemos es moler trozos de carbón bien con un mortero, martillo, una piedra, un molinillo de café o similar, hasta obtener un polvo o partículas de 2-3 milímetros de tamaño más o menos. Añadiremos también un poco de canela, que le vendrá genial, ya que evita la aparición de hongos y ayuda a cicatrizar posibles heridas que tengan las raíces. Esta forma de usarlo será para plantas que ya tenemos plantadas en maceta o jardín y que no queremos realizar un trasplante. El producto resultante lo vamos a aplicar en nuestras macetas con la siguiente proporción. Unas 2 cucharadas pequeñas por cada maceta que tenga unos 15 centímetros de diámetro. Es decir, si tu maceta tiene 15 centímetros de diámetro, añadimos 2 cucharadas pequeñitas. Si tiene 30, añadimos 4. Más o menos, tampoco si os pasáis no pasa nada. Como he dicho, es un material que tarda muchísimo en descomponerse, así que se aplica una vez y te olvidas. Recordad que tiene un pH alto y no conviene abusar de él si nuestro suelo es alcalino. Si por el contrario, nuestro suelo es ácido, nos corregirá su acidez y esto le vendrá muy bien. Si no sabes cómo medir el pH de tu suelo, aquí te dejo un enlace a un medidor de pH económico que también mide la luz y la humedad, que te va a venir muy bien para aprender a regar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame un comentario y dime si ya lo conocías y sobre todo, ¿para qué planta lo vas a utilizar? Gracias por quedarse hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.